Para ir de aquí a Celaya estará feo ahorita en la noche? Aquí está feo, a la derecha A la derecha, y en seguida también a la derecha A la derecha para acá o para allá? Ya estoy saliendo de Guanajuato y voy el camino hacia Celaya Pero antes voy a pasar a San Miguel de Allende Hay algo de tráfico aquí en la carretera también Pues como es puente, pues vea mucha gente va a andar de un lado para otro Pero bueno, ahí vamos poco a poco, esperándonos en nada de noche Según lo que estuve viendo en el maps, pues no es mucho tiempo de que allá Pero pues eso nada de curvas Es lo que es la Sierra de Santa Rosa de Lima Y bueno, esta Sierra de Santa Rosa de Lima y lo que es la Sierra de Lobos Me parece que es a donde más salen los bikers de Guanajuato Pues a rodar los fines de semana y así Bueno, vamos a darle a ver que tal está Algo lento el tráfico No estoy seguro de que lugar sea aquí Pero bueno, ya le tengo que avanzar lo más que se pueda Porque está haciendo algo tarde Es que vamos a darle, salimos de aquí a darle ¡Gracias! 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 Y ya cada vez estoy más cerca de San Miguel de Allende Voy a ver si me quedo en San Miguel o si continúo hacia Celaya Por cierto, aquí es Pueblo Mágico Pero pues estoy de paso, no voy a quedarme aquí por ahora Y en otra ocasión vendré a conocer ya con más tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! Eso significa que no ayúsicamente se puede ac protocols ¡Gracias! Vamos a ver que tal está San Miguel de Allende Es la primera vez que vengo aquí Sé que es uno de los pueblitos mágicos Más famosos en los grupos De mochileros Bueno yo lo tenía en la lista porque pues he visto sus fotos Ya tenía ganas de venir para acá De ir a conocer Bueno ahorita va a haber mucha gente Es puente, hay actividades No sé que haya precisamente Pero pues ahorita voy a rodar un poco por las calles de aquí De San Miguel Luego pues voy a ver que ceno Porque ya es tarde, ya tengo hambre también Y voy a buscar hospedaje Lo más seguro es que me quede aquí Ya es tarde como para moverme Voy a ver como está la onda Pero yo creo que si me quedo aquí en San Miguel Ahorita un ratito más busco A ver que me recomiendan por aquí Pues como que no hay mucho en donde estacionarse Hay estacionamiento exclusivo para motos Pero se ve que están llenos Para el primer centro pues debe estar más lleno todavía Bueno no sé si esto ya es parte del nuevo centro Después de andar rodando un rato por las calles de San Miguel de Allende Conseguí un estacionamiento Dejé mi moto Y entonces empecé a caminar hacia el centro del pueblo Es día de muertos en México Y en San Miguel de Allende Esta tradición está presente En lo personal yo no celebro ni participo de esta festividad Porque es antagónica a mi fe cristiana Lo que creo acerca de la muerte El ser humano y el momento trascendental de este Difiere mucho del sincretismo que se profesa en nuestro país Pero bueno ese es otro tema Que tal amigos Dios los bendiga Pues estoy en San Miguel de Allende Guanajuato Y lo más seguro es que me vaya a quedar aquí esta noche Porque me comentan pues los policías a los que pregunté Que está un poquito pesada la inseguridad en la carretera rumbo a Celaya Que es el segundo, el siguiente punto al que quiero llegar Entonces pues lo más seguro es que me quede esta noche aquí en En lo que es San Miguel de Allende Guanajuato La idea de esa noche era quedarme en San Miguel de Allende Las recomendaciones de las personas y de los alumnos oficiales con quienes llegue a platicar Eran no viajar a Celaya de noche Para ir de aquí a Celaya estará feo ahorita en la noche? Si está feo Me conviene mejor quedarme aquí a dormir Pues si, lo recomendable es que duermas en el mismo sitio y llames Darle de vida